Un congreso muy necesario, un congreso que el pueblo estaba necesitando por los momentos que estamos viviendo. Y las palabras de Raúl, bueno pues, más acertadas no pueden ser, porque realmente es lo que necesitamos. Son las palabras que el pueblo cubano necesitaba oír por los momentos que estamos viviendo, como ya le dije. Y bueno, para la juventud, ya tenemos ese legado, eso está enraizado en nosotros. Y la juventud cubana, por supuesto que no va a defraudar, no la va a defraudar a la revolución. Es el congreso de la continuidad, porque traza pautas de cómo debe encaminarse el presente y el futuro de la nación cubana, tanto en lo económico, como en lo político y como en lo social. Se vienen dando pasos sin prisa, pero sin pausa en el orden económico. Se está hablando mucho de los dirigentes. Cuando va a elegir a un dirigente, saber de dónde viene y ver la historia de él. No poner a cualquiera, porque llega y nadie lo conoce. Hay que continuar fortaleciendo la labor desde la base y preparando a nuestros cuadros, a las canteras, a las reservas, para que realmente se logre la efectividad que se desea. La declaración de Raúl me gustó mucho. Él dice que va a seguir frente a defender a Cuba de todos los malos. Eso me gustó mucho del partido y del congreso. El general de ejército fue muy claro, muy preciso, con relación al informe. Fue bastante crítico y ahí podemos apreciar cuál es la política, la línea a seguir por el país en los próximos años. Soy militante del partido y tengo mucha confianza y mucha fe en esta revolución y en nuestro partido, que es inmenso. El congreso siempre va a ayudar y el partido siempre nos va a ayudar y siempre va a estar al lado de nosotros. Es un evento de suma importancia porque no solo estamos trazando estrategias los cubanos para seguir avanzando en el proceso de la revolución cubana, sino lo que significa la continuidad que tantos años el comandante en jefe nos ha preparado a diferentes generaciones y que Raúl con esa intervención genial supo ayer expresar ese proceso de cómo se debe hacer la continuidad. Gracias. 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 Gracias.